A Don José en la calle siempre le regalan cosas. Tengo seguidores muy amorosos. Voy a abrir con ustedes este regalo que me acaba de llegar desde Posadas Misiones. Bueno, viene muy protegido esto. Evidentemente... Es algo que se puede romper. ¡Mirá! ¡Marta! ¡Te amo! Yo no te puedo creer. ¡Muchas gracias! Desde Posadas Misiones. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!